¡Suscríbete al canal! Entonces las vamos a meter al horno a 180 grados por aproximadamente 25 minutos, todo esto depende de la potencia de su horno, ya que hayan salido van a quedar así y le vamos a untar un poquito de aguacate, les recuerdo que todas las cantidades como siempre vienen abajo en la cajita de descripción. Ya que todas nuestras papas dulces tengan aguacate untado, le vamos a poner también un poco de jitomate, realmente aquí le podemos poner las verduras que nosotros queramos pero yo encuentro que esta combinación sabe realmente deliciosa. También le vamos a poner un poquito de cilantro finamente picado y por último le vamos a poner semillitas de hemp. Y ya va a estar nuestro snack súper rápido de hacer, saludable y realmente nos va a saciar. Si gustan también le pueden poner unas gotitas de limón por ejemplo o ya así. Realmente son muy fáciles de llevar a cualquier lugar o se las pueden comer ahí mismo en casa en el lugar donde las hayan hecho. A mí me encanta este snack. Les dejo ahí la información nutricional. Para nuestro siguiente snack que es un hummus de coliflor vamos a necesitar una taza y media de coliflor ya así como picadita y la vamos a meter al horno a 180 grados centígrados por 20 minutos. Ya que haya salido del horno lo que vamos a hacer es ponerla en un procesador de alimento junto con los demás ingredientes. Los demás ingredientes van a ser un poco de aceite de oliva, le vamos a poner también tahini, limón, le pueden poner un limón o dos limones. Yo esta la hice con dos limones. Le vamos a poner también levadura nutricional que le va a dar un sabor como a quesito muy rico. Y finalmente la vamos a condimentar con lo que queramos. Yo en este caso le estoy poniendo un poco de pimienta y ajo deshidratado. Si gustan el ajo también se lo pueden poner fresco. Nada más que hay que cuidar la cantidad que no se les vaya a pasar la mano si no les va a saber demasiado fuerte. Ya que está todo esto, ah también se me olvidaba decirles le vamos a poner un poquito de perejil. Ya que está todo esto lo vamos a procesar por unos minutos hasta que quede una consistencia así. Y listo, ya está nuestro hummus. Después encima nada más le voy a poner un poquito de perejil para decorarlo. También le voy a poner un poquito de pimienta cayena. Y finalmente le voy a poner unas gotitas de aceite de oliva extra virgen. Esto es así ya nada más para decorar. Y se lo pueden comer con verduras, por ejemplo con algo de pimiento naranja, pimiento rojo, con un poquito de galletas. Yo en este caso me lo estoy comiendo aquí con galletas alma y sabe realmente delicioso. Les va a encantar. Es un hummus muy diferente para que prueben algo distinto al hummus tradicional. También les dejo aquí la información nutrimental y espero que les guste mucho. Y por último pasamos a nuestro tercer snack que es de mis favoritos que son unas macadamias con chocolate. Esto realmente está súper sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar un poco de chocolate amargo. Aquí sí es muy importante que sea chocolate amargo, al menos 70% cacao. Lo vamos a poner a calentar a baño María. Y ya que esté bien derretido, lo único que tenemos que hacer es poner ahí adentro del chocolate las nueces que nosotros queramos. Pueden ser almendras, pueden ser nueces de la India, pueden ser en este caso macadamias que es lo que yo tenía en casa. Lo revolvemos muy bien a que se integre todo el chocolate con las nueces. Y posteriormente lo vamos a vaciar o a pasar a una charola. Esta charola debe de tener papel para hornear para que después sea fácil despegarlo. También vamos a despegar las nueces una de otra para que después no haya ningún problema. Entonces fíjense ahí como lo estoy haciendo. Y posteriormente se va a ir al refrigerador por unas 3 horas para que esté ya listo nuestro snack. Aquí sí nada más hay que tener mucho cuidado con la porción porque finalmente aunque son alimentos saludables no hay que abusar de ellos. La porción sugerida son 20 gramos, hay que checarlo, mucho ojo con esto. Pero finalmente son alimentos ricos que les van a gustar y que pueden ser parte de un snack saludable. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les guste mucho, que se inspiren a comer más saludable. Y nos vemos próximamente con más videos. Muchísimas gracias por acompañarme. Chau. 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 Chau.